Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Actualidad La que se avecina donde vamos a analizar la primera promo del octavo capítulo de la undécima temporada, pero primero como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues como os hemos dicho vamos a analizar la primera promo que ha salido del octavo capítulo de la undécima temporada de La que se avecina que se estrenará el próximo miércoles 12 de junio a las 11 menos 20 de la noche y que aproximadamente a eso de la una y media tendréis disponible el análisis a fondo en el canal, tal y como os dijimos en un vídeo especial de última hora que emitimos ayer a las 9 de la mañana aproximadamente que ya tenéis disponible en el canal, este será el último capítulo de momento de esta undécima temporada de La que se avecina, al menos hasta después del verano. Telecinco ha decidido hacer un parón durante la temporada veraniega, algo que por una parte se preveía pero que todos teníamos a lo mejor la esperanza de que no fuese así, de que se metiese directamente también en verano así que os iremos informando exactamente de cuándo volverá La que se avecina, así que permaneced atentos al canal abajo os podéis suscribir y dándole a la campanita podéis activar las notificaciones para el momento en el que subamos nuevos vídeos aquí directamente a Playgame. ¿Qué es lo que nos encontramos en esta primera promo? Bueno pues nos encontramos en este caso la escena del bar en la cual Agustín le dice a Amador de que no está muy satisfecho, no está muy contento con lo que le está haciendo a Clarita que es una chica muy muy buena, muy amable, muy simpática, etc. Es decir la ponen por las nubes el resto de personas del bar se quedan un poco alucinados de que esté hablando así de Clarita y él reacciona en plan de como si tuviese sangre o algo porque claro no entiende por qué le están mirando de esa forma esto podría dar a entender a que debido a que Agustín en este caso está distrayendo a Clarita para que Amador pueda estar con Bárbara podría llegar a surgir seguramente algo entre Agustín y Clarita yo creo que sería una relación que estaría bastante bien porque son dos personas también un poquito raras y yo creo que se podrían complementar muy bien al igual que se complementaban muy bien Clarita y Josito que esto también es verdad que habría que hablarlo, si por ejemplo Clarita y Agustín tuviesen una relación Josito que ahora mientras está con la rehabilitación está viviendo en Mirador de Montepinar ¿qué pasaría si les viera? Es decir ¿sentiría celos? ¿lo ha superado? ¿no? Yo creo también que habría ahí una subtrama la verdad bastante potente sin duda en general yo creo que va a ser una trama que va a ir por ese camino creo verdaderamente que Agustín sí que está empezando a sentir algo por Clara pero veremos si finalmente Clara accede a tener algo con Agustín o no bueno, mejor si todavía muy empeñada en Amador una promo que a mí la verdad me ha gustado bastante creo que puede traer muchísimas cosas y que por supuesto analizaremos en el capítulo directamente aquí en el canal chicos, ¿vosotros qué opináis? ¿creéis que Agustín sí que puede sentir algo por Clarita o únicamente la está defendiendo porque le cae bien? vuestras impresiones me las podéis dejar justamente debajo del vídeo directamente en comentarios y como siempre podéis votar este vídeo en la encuesta que os dejamos en la parte superior así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo play again y el próximo vídeo que salga play again chao chicos chau